Urge mayor eficiencia de gasto público relacionado a la gestión del agua, Gerardo Gaudiano. Ciudad de México a 6 de noviembre de 2012, el presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos en la Cámara de Diputados Gerardo Gaudiano Rovirosa asiste al Senado de la República a la presentación de la propuesta a hacer posible la reforma de la gestión del agua en México. Ciudad de México. Gerardo Gaudiano Rovirosa expresó que en México se debe poner más atención a la eficiencia del gasto público y en especial de las decisiones de inversión relacionadas a la gestión del agua, porque no sólo con aumentar los presupuestos relacionados con el agua se podrán solucionar los problemas. También advirtió que las decisiones de las inversiones relacionadas con el agua deben ser tomados de manera coordinada en los distintos órdenes de gobierno para ser utilizados los recursos de una manera más eficaz. Entrevistado al término de la presentación del documento a hacer posible la reforma de la gestión del agua en México que realizó la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y que fue presentado este día en el Senado, Gaudiano Rovirosa indicó que en nuestro país se tiene que fomentar la inclusión social y el desarrollo local, por ello agregó debemos mejorar el marco regulatorio para que exista una prestación sostenible de servicios de agua a la población. En el evento que contó con la presencia del senador Emilio Gamboa Patrón, presidente de la Junta de Coordinación Política, del secretario general de la OPE, José Ángel Gurría Treviño, del director general de la Comisión Nacional del Agua, José Luis Lueget Amargo, así como los presidentes de las comisiones de recursos hidráulicos de la Cámara de Senadores y de Diputados, a Arón Irizar López y Gerardo Gaudiano Rovirosa. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos presentó una evaluación respecto de la reforma que en materia de gestión del agua requiere México, en la cual destaca que deben flexibilizarse las políticas para sentar las bases que permitan responder a los retos del futuro. Entre las recomendaciones que enlistó el secretario Gurría destacan el desarrollo de un plan de acción para implementar un enfoque de gobierno integrado con base en la Agenda del Agua 2030, el cual impulse la coherencia de políticas con la agricultura, el sector energético y el desarrollo territorial. Además, planteó desarrollar mecanismos e incentivos que realcen los resultados de la política del agua dentro del marco actual de descentralización, los cuales sean flexibles para poder ajustarse a cada estado y organización institucional de cuencas. E impulsar la transparencia, el intercambio de información y la rendición de cuentas en el sector del agua.